Sí, hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks, ya tenemos aquí a la nueva versión de Motorola Moto G8 Power Y en este caso sería el Motorola Moto G8 Power Lite, en la cual vamos a formatar este dispositivo ya que es un poquito distinto a diferencia del Moto G8 Power Entonces vamos a pasar a restablecer este dispositivo, como sabrán, como siempre, doy el ejemplo de que está con una contraseña cracks La cual se han olvidado en este caso de patrón, pero recuerda que si tienes un teléfono igual o similar a este Y tienes, pues bueno, algún tipo de error, cualquier tipo de falla que tenga el software o también la contraseña olvidada Pues entonces aquí está la solución para esto cracks, entonces sin decir más vamos a comenzar Antes de hacer esto te recomiendo que retires tu tarjeta SIM o tu memoria SD card Porque el resto que se encuentra en el dispositivo, lo resto que se encuentra, obviamente se va a eliminar Como también se va a eliminar esta contraseña, entonces vamos a comenzar con esto cracks Básicamente para empezar con esto vamos a apagar el dispositivo, entonces apagamos y ya está, muy bien Ahora esperemos unos segundos a que se apague por completo y ahora vamos a encender de una manera un poquito distinta Básicamente en el Motorola Moto G8 Power es con el botón Power y el botón de volumen abajo Pero en la versión Lite, que sería este, es con el botón Power y el botón de volumen arriba Entonces vamos a presionar 1, 2 y 3 Mantenemos presionado ambos botones crack, muy bien, esperemos un momento Hasta que nos salga algo así como esto, como ya dije el botón Power y el botón de volumen arriba Una vez que aparezca esto ya lo pueden soltar Una vez que aparezca este menú ya pueden soltar ambos botones Entonces crack, aquí nos desplazamos solamente con el botón de volumen arriba Crack, está aquí, nada más nos desplazamos con eso Y entonces nada más tenemos 3 opciones En la cual seleccionamos la primera opción que sería el Recovery Ok, déjenme nitizarlo esto un poquitito más crack, sale Muy bien, ya está, dice el Recovery Entonces nos vamos nada más con el botón de volumen arriba a la primera opción Y para poder seleccionar esa opción seleccionamos con el botón de volumen abajo Sale con el botón de volumen abajo, seleccionamos la opción de Recovery Ok, muy bien, ahora esperemos un momento Como habrán visto nada más hemos cambiado las opciones con el botón de volumen arriba Y seleccionado con el botón Power Perdón, con el botón de volumen abajo, no con el botón Power Muy bien, una vez que cargue el menú de Recovery Aquí sí cambian las cosas En este paso crack, lo que hacemos es ahora Nos desplazamos con el botón de volumen abajo, hacia abajo Y el botón de volumen arriba, hacia arriba Y el botón Power, en este caso ya sería recién para poder seleccionar Sale, muy bien, entonces ahora nos vamos a la opción que diga Why that factory reset Que ok, está aquí Y seleccionamos con el botón Power Muy bien, ahora bajamos con el botón de volumen abajo Y en la cual seleccionamos factory that reset Que es la única opción La otra opción dice algo así como que no Y entonces va a empezar a cargar aquí abajo En la cual una vez que finalice su carga Que es algo muy rapidito Ahora crack, nada más nos va a volver a aparecer el mismo menú de hace un momento Donde dice why that factory reset y esas cosas Entonces, ahora nada más Una vez hecho su factory reset Ahora lo que hacemos es darle en robot system now Que sería la primera opción Que significa algo así como reiniciar el sistema O sea, una vez formateado o restablecido Nos vamos aquí a reiniciar el sistema Con el botón Power Muy bien, ahora va a reiniciar Nada más el dispositivo crack Cuando un dispositivo es restablecido Formateado como en este caso En su primer encendido que ya sería este Básicamente suele tardar entre un aproximado De 3 hasta 5 o hasta 7 minutos No estoy seguro cuánto tiempo me voy a tardar en este teléfono Así que como siempre voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Entonces crack, no te preocupes Nada más déjalo tu teléfono ahí tranquilito Entonces como siempre, ya vuelvo Muy bien cracks Acaba ya de finalizar con su encendido Entonces ahora nada más seleccionan su idioma Aquí en español y todo eso Aquí en el botoncito de comenzar Ok, muy bien Aquí en el botón de omitir Omitir, omitir a todo Básicamente si gustan Ya pueden hacer su configuración Aquí abajito donde dice configuración sin conexión a internet Aquí en configurar O perdón, continuar Entonces básicamente aquí nada más Le hacen ya sus configuraciones a su gusto Como ustedes quieran Así que nada más yo voy a darle en todo omitir Porque esas configuraciones también puedes hacerlo más adelante Tanto como la contraseña de PIN Ok, como algunos ajustes Muy bien, vamos a darle aquí en omitir Omitir también que está por aquí Muy bien, esperamos un momento Crack, recuerda que si quieres quitar la cuenta FRP de este dispositivo También te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video Así que no te preocupes Hay la solución para todo aquí Entonces aquí en el botón de siguiente Siguiente también Ok, esperamos un momento Y ya está Ya puedes empezar a disfrutar de tu teléfono Y eso fue todo por este video En verdad espero que te haya gustado Entonces vamos a pasar a probar Como siempre Ya no se encuentra con ninguna contraseña de patrón Y las aplicaciones que se encuentran aquí Son obviamente las que vienen por default o por defecto Entonces eso sería todo por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides dejarnos tu like Suscríbete y activa la campanita también Esto es KSM Prime Y yo pues soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye